Solo me encuentro Desde que te fuiste Solo sin nadie que calme mi dolor Si es eso lo que quisiste Ya lo has conseguido Porque ahora me encuentro Sufriendo por tu amor Si es eso lo que quisiste Ya lo has conseguido Porque ahora me encuentro Sufriendo por tu amor Mi cuerpo y mi mente Ya están cansados De pensar en tu amor que no volverá Mi cuerpo y mi mente Ya están cansados De pensar en tu amor que no volverá Y adiós Que seas feliz Que seas feliz Yo se lo pido Ya que un amor Como el mío nunca se hará Mi cuerpo y mi mente Ya están cansados De pensar en tu amor que no volverá Mi cuerpo y mi mente Mi cuerpo y mi mente Ya están cansados De pensar en tu amor que no volverá Y adiós Y adiós Que seas feliz Que seas feliz Yo se lo pido Ya que un amor Como el mío nunca se hará Subtitulado por Jnkoil